¿Tienes que los tiquis? Sí. Me voy a ir a quemar hasta que... No me gusta cuando hay mal tiempo. Tú no sabes. A mí no me gusta como se caen. Y de noche tampoco me gusta. Ya porque a uno le da más remedio de coger un avión de noche. Porque se vieron que hace 10 años se perdió un armado. 240 personas. Y no han encontrado nada. Solamente el hombre que dice que se encontró una ala. Sí, pero que no quisieron hacerle caso. Porque claro, la aerolínea que viene a sacar todo eso son miles y miles de dólares. Entonces, si no quieren sacar nada de eso, ya déjalo ahí en el armado. Pero que eso sacándole y ya sabiendo que era el mismo avión, ya ahí podían buscar la caja. La caja negra. ¿Los días sí? Las 7. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Miami. Se parece al barrio no se ha otro hito. Pero no lo he. Ahí está el casino. Pasa muy salida para allá, ¿no? Sí. Bueno, no hay. Fuego artificial. ¿Qué? Sí. Don Camarón. Don Camarón. Don Camarón.